Muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos agentitos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y hoy se rumorea un The Division 3, ¿qué está pasando aquí? Bueno, 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 hoy navegando un poco por Twitter me he encontrado una pregunta bastante interesante que le hacían a uno de los desarrolladores del The Division que decía ¿Vamos a tener The Division 3? ¿What? Y mirad la respuesta Vale, como podéis ver, no me lo invento Y lo raro es lo que ha respondido Frederick, ¿vale? Que es uno de los que conocimos además allí en las oficinas de Ubisoft Es uno de los líderes de diseño de Ubisoft en Massive O sea, cuidado, que sabe de lo que habla Y no dice un no rotundo, ¿no? Dice, no No Dice, cualquier anuncio por parte de Massive Que son los que, recordamos, ahora se están encargando también en principio de... Del The Division 3 Del The Division, perdón El The Division 3 Viene de... O sea, que lo anunciarán en sitios oficiales de Massive Ubisoft Como... No diciendo ni sí, ni ni no Ni sí sí, ni no no Vale, un poco raro, ¿no? Podrían decir perfectamente Eh, no Por el momento no estamos planeando nada de eso Y menos para este año Que tenemos planeado sacar nuevo modo De... De... Juego Como hemos anunciado Que estamos trabajando en ello Del The Division 2 Me ha parecido un poco raro ¿No? Porque normalmente dirías la verdad, ¿no? ¿Para qué quieres marear a la gente? Estamos en esto Ahora jugamos a esto A marear a la gente Y no responder claramente a las cosas He flipado He flipado Y nos abre un poco la esperanza de decir ¿De verdad están trabajando en el The Division 3? Y si están trabajando en el The Division 3 Espero que no lo tengan hecho aún Porque eso quiere decir Que pueden haber cometido el mismo error Que cometieron con el 2 Que lo empezaron a hacer nada más sacar el 1 Sin aprender del 1 Para hacer el 2 Como lo hubiéramos hecho, ¿no? Normalmente cualquier persona Dijeríamos Vamos a esperar al menos un año A ver lo que aprendemos de este juego que hemos hecho Y entonces empezaremos a hacer el 2 Metiendo todo lo que la gente quería Que no lo metimos en el 1 Y mejorando el 1 Ya sabemos que Nos confesaron que Nada más salió el 1 Empezaron a hacer el 2 Entonces por eso En el 2 vemos algunas cosas Que se solucionaron al final En el 1 O que podían haber mejorado Del 1 ¿Vale? Pueden haber cometido el mismo error Pueden haber empezado a hacer el 3 Nada más salir el 2 Sin importarles nada Bueno, la verdad es que esto Me abre bastantes Bastantes Preguntas Como por ejemplo ¿Cuándo pintará Tito su ventana Que parece que viva En un vertedero? Buena pregunta Gentitos No, pero en serio Me abre preguntas ¿Están de cachondeo? ¿De verdad están trabajando En un Division 3? ¿Por qué no tenemos noticias Ni del Division 2 Y ya estamos hablando De un Division 3? Bueno Solo he querido dejar ahí Porque me ha extrañado Ya sabéis Que cuando haya algo confirmado Seréis Los primeros en saberlo A gentitos Me despido Invitándoos A que os unéis a la familia A la Tito Familia Aquí en Youtube Y también En Twitter En Twitch En Instagram En TikTok Ya me entendéis Uniros A la Tito Familia Hasta la próxima